Listo, vámonos. Este México baila bajo la sombra del árbol de la ceiba. Y se mueve. Al son que toque la marimba. Fuimos a Chiapa de Corzo en busca de los Nandayapa. Padres adoptivos del arte de la marimba en nuestro país. Directo al Museo de la Marimba. Primero, una ABC del instrumento cuya raíz está en África. El teclado, la parte superior. Estos se ven amplificados por el conjunto de resonadores y las baquetas o bolillos. Las claves del sonido. Cuando la barra está completa, el sonido es más agudo, más alto. Y conforme vamos removiendo madera, se va haciendo más y más grave. Los Pumpos. Y el misterio sonoro de la boliviana. O la nicaragüense, conocida como marimba de arco. En los tiempos de la Revolución Mexicana, más o menos, todas las marimbas eran así, chaparritas. Y se tocaba sentado. Luego, la melodía símbolo de Chiapas. La marimba es una herencia cultural y Nandayapa es sinónimo de marimba. Algo que lo traigo desde muy pequeño, porque me lo heredó mi abuelo. Ahora les voy a enseñar lo que es la marimbanta. Oye, la marimba, como se simbra cuando canta para ti. La marimba, como se simbra cuando canta para ti. De la música sublime, Carlos nos guía con los labradores del sonido. Son seis mesas de trabajo en las que cada artesano elabora a mano un arte que se extingue. Habemos alrededor de 25 personas que sabemos cómo se elabora una marimba. Los pumpos vienen marcados con su nota. Esta es una nota re. Marca las puntas, corta y dobla. No sabemos tocar. Lo sabemos hacer, pero no sabemos tocar. Una vez terminados, pasan a manos de Omar. Todos tenemos la capacidad y la inteligencia para llegar a hacer cosas grandes. Isai está a cargo de la firma de la Casa Nandayapa, un diseño emblema por más de tres décadas. Tomás nos deja mudos con su habilidad y precisión al tornar una pata de mesa casi a ciegas. Pues ya está de memoria. Nada más tenemos acá las marcas para la altura, para que todo vaya a una altura. Saturnino crea con sus manos los bolillos o baquetas. Estoy abajo de una sombra. Me gusta porque estoy tranquilo aquí. El campo es duro. El campo es duro. En este taller nace la melodía más chiapaneca y por ende mexicana del país, antes de haber sonado. El son de las maderas. El de un México que suena y sueña. 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 CC por Antarctica Films Argentina